Doy ahora a conocer un nuevo dato con los cálculos hasta el primer semestre del año 2021 de los daños del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Los daños acumulados a precios corrientes totalizan 150.410 millones de dólares. Tomando en cuenta la depreciación del oro en el mercado internacional, estos perjuicios cuantifican un billón 326.432 millones de dólares. Un millón de millones, más 326.432 millones de dólares para una economía pequeña y subdesarrollada como la cubana. Más de 12 millones de dólares diarios, más de 365 millones de dólares mensuales es el impacto del bloqueo. Y claro que esta realidad se refleja también en la vida cotidiana de todas nuestras familias y claro que es también una de las causas de la inmigración desde Cuba que como en todas partes es fundamentalmente económica. Pero frente a este hecho, paradójicamente y con hondo cinismo, la conducta en materia migratoria del gobierno de los Estados Unidos ha sido cortar los canales regulares de migración de migración a ese país. Cortar los canales regulares, cortar los canales seguros e impedir la migración y los viajes de los cubanos hacia los Estados Unidos. Es una política distinta a la que sigue con cualquier otro país del planeta. Es selectiva y es discriminatoria. El gobierno de los Estados Unidos incumple su obligación legal, según los acuerdos migratorios firmados y vigentes, de otorgar un mínimo de 20.000 visas anuales de migrantes. Con pretextos increíbles cerró los servicios consulares en La Habana. Obliga a los cubanos a viajar a Guyana para obtener visas de migrantes con precios exorbitantes que impone ese viaje y los requisitos que allí demanda, además de una larga estancia. Ha cortado también los canales de viaje hacia y desde terceros países. Sigue una política de imposición a países de tránsito, de imposición de obstáculos, de reducción de visados a ciudadanos cubanos. El gobierno de los Estados Unidos ha restringido también severamente los vuelos a Cuba, en particular fuera de La Habana, reducido los plazos de los visados y sigue una política de denegación de visas para viajeros cubanos. Lo nuevo es que ha impuesto en los últimos meses a terceros países la imposición de visas de tránsito discriminatorias contra viajeros cubanos y los obliga a reducir las cifras de estas.